que tenemos tantas personas, que casi hemos llegado a 150 personas, creo, esto es magia. Es magia que cada uno de vosotros esté aquí, que esté esperando lo que nosotros vamos a hacer y todo eso. Entonces, como a mí me gusta la magia, y pienso en eso, quiero presentaros a un amigo de Silmar Berto, y viene a dejaros con la voz también. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos los de la primera fila, segunda, tercera, los de los asientos baratos. Bienvenidos. Bueno, para esta ocasión Batis ha decidido contar con el mejor magio disponible. Quizás no sea el mejor, pero sí el magio disponible. Y me ha dado 20 minutos, y a mí que me gusta esplayarme, pues digo, voy a tener que ir rápido, rápido, rápido. Así que ya de entrada voy a pedir que Batis sube conmigo al escenario de nuevo, así hace un poco de deporte, y le damos un fuerte aplauso. Gracias. Batis, te voy a poner el micro que también es divertido. Y yo le suelo explicar a mis alumnos siempre en pizarritas así más pequeñas. ¿Vale? Aunque lo suyo sería una pizarrita grande, yo siempre suelo en las pequeñas para que estén atentos. Entonces, Batis, mira, ¿hay algo escrito? Nada. Nada. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿cómo te llamaba? Buena memoria. Yo también, no buena onda. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las pizarritas por aquí. Ahí está, de esta manera. A ver, o mejor, vente por aquí conmigo. Así están alejadas de la mesa. Quiero que las tengas ahí. Y por aquí que tengo unas tizas, te las dejo también por aquí. ¿Vale? Ahí está. Ponte mirando hacia mí. Ahí está. Y no le quites el ojo de encima. Bueno, Batis, vamos a explicar un poco la historia del club. Y actualmente disponéis de un escudo y el equipo se llama Barrosa Futsal. Correcto. Pero me di cuenta que hace algunos años el escudo era el mismo, pero el nombre no. ¿Cuál era el nombre? Borussia Futsal. Bueno, ahí hubo un cambio. Nos vamos un poco más hacia detrás. ¿Cómo se llamaba? Igual. ¿Borussia Futsal? Borussia Dortmund. No, era feísimo. Ahí quiero llegar. O sea, ¿por qué llamaste por un seadoros al equipo? Dijiste, bueno, vamos a compatibilizar... ¿No? Claro. Y el escudo incluso era feo. Tú dijiste, bueno, vamos a poner cualquier cosa de esto que hace para jugar una pachanguita, ¿verdad? El escudo, si mal no recuerdo, a ver, lo tengo por aquí apuntado, era una X. Así en roja. Una X por poner algo, porque no tenía... Una X directamente. El color roja, ¿no? Bueno, mira, tengo por aquí varias tizas. Roja no lo he encontrado, pero tengo por aquí rosa, ¿vale? Quiero que la cojas. Ahí está. Tócala, es una tiza normal. Sí. Perfecto, manche. Ahí está. Mira, Marti, vamos a hacer lo siguiente. Déjame la tiza, porque voy a meter la tiza dentro de la pizarra. Ahí está. Me voy a alejar y fijaros en lo siguiente. Voy a poner un poco de música. Quiero que pongas el dedo encima de la pizarra. Ahí está. Y que pienses en esos inicios. Cuando dijiste, voy a montar un equipo de fútbol. ¿Por qué? Por tu hermano Jimmy, que quería jugar. Y dijiste, bueno, hace 10 años vamos a poner un nombre, Borussia Dortmunds, y un escudo que fue la X. ¿Qué bonito son los inicios? Quiero que pienses en ello. ¿Notas la tiza? Levanta el dedo, levanta el dedo. Voy a sacar la tiza por aquí. Y fíjate que antes tocaste en la pizarra, que no había nada. Y ahora, si levantamos la pizarra, volvemos a esos inicios, donde el equipo se llamaba Borussia Dortmunds, ya que está en 2013. Fuerte aplauso para Bati. Bati, gracias. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Déjame el vídeo. Gracias. Gracias, porque el nombre ya nos ha quedado claro, el escudo también, pero las camisetas he visto por aquí que también han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? Y yo me he fijado en la primera. La primera, igual, ¿no? Dijiste, bueno, vamos a ir con una camisetilla. Normalmente los magos usan pañuelos coloridos, verde, azul. Pero yo he decidido coger el pañuelo de color que fue el inicio de las camisetas, el naranja. Bien, con el paso del tiempo he ido viendo que ha ido cambiando el color a amarillo, ¿verdad? Un color así más divertido. Y los magos, con el paso del tiempo, también vamos cambiando los colores de nuestro vestuario, de los pañuelos, para que el público vea cosas diferentes. Y en este momento he dicho yo, ¿por qué no explico un truco de magia? El primer juego de magia que yo aprendí fue cómo cambiar el color de un pañuelo. Y digo, como es sencillo y todos estamos aquí en reunión, pues explico ese truco de magia y así nos llevamos algo aprendido. Bien, ¿cómo cambiamos el color a un pañuelo? De naranja a, ya que estamos por aquí, a ver, a ver que lo encuentres. Aquí está. Amarillo. Fácil. Primero, dos pañuelos hacen falta. Vamos a examinarlo. A ver, por ejemplo, vente por aquí rápidamente. Tú que estás en primera fila, rápido, rápido, rápido. Examina el pañuelo amarillo. Mira a ver si tiene algo. Ábrelo. A ver si tiene alguna cremallera, algún enanito dentro. ¿Algo? Nada. Perfecto. Y a ver, rápidamente. Señor alcalde, que le gustáis. Véngase por aquí. Quiero que lo toque también, que lo examine, que es normal. Gracias. Bueno, toma, 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 cógelo, miradlo por dentro. Observa que tampoco tiene nada, que es totalmente... Bien. Bueno. Porque el secreto radica en la preparación. Antes de salir al escenario, nos tenemos que esconder uno de los dos pañuelos en la mano izquierda. Por ejemplo, a ver, eh, a ver, eh, mira, el caballero que está ahí... Póngase de pie, sí, entre las dos señoras, sí, levanta la mano, levanta... Efectivamente, ponte de pie y desde ahí, desde ahí, dime, ¿cuál me guardo, el amarillo o el naranja? El rojo. Gracias. Veo que está atento al espectáculo. El amarillo. El naranja, perfecto. Siéntate, gracias. Bueno, como he ido explicando, nos metemos en el cuarto de baño y ocultamos el pañuelo naranja dentro de la mano izquierda. Esta es la preparación. Ojo que esto no lo puede ver nadie, ¿vale? Ahí. Que, por cierto, la mano tiene que estar cerrada, ¿vale? Porque si guardamos el pañuelo con la mano abierta, se ve y se cae. ¿Vale? Que es una tontería, pero estaba en el libre respecto. ¿Vale? Entonces, como iba comentando, nos metemos en el cuarto de baño, cerramos el pestillo cuando estemos dentro. Ocultamos el pañuelo dentro de la mano. Ahí. Una vez que no se vea, ya estaremos preparados para salir al escenario. Todavía se ve. Ahí. Cuando no se vea nada, ya estaremos preparados. Todavía se ve. ¿Estás listo ahí? Ahí. Bien. Una vez que esté totalmente oculto, cuando salgamos al escenario, esta mano disimulando. No salgáis así porque se nota que lleváis algo. ¿Vale? Acordaros. Mano izquierda cerrada y pañuelo totalmente dentro. Una vez salgáis al escenario, amarillo en la derecha, naranja en la izquierda. Agitáis el amarillo y decís, señoras y señores, funcionarios y funcionarias, os voy a cambiar el pañuelo amarillo de color. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en la otra mano llevamos escondido el naranja, es muy fácil hacer el cambio de color. Por tanto, cogemos el amarillo, lo depositamos arriba. Al tener aquí el naranja, pues simplemente jalamos de él y parece que el amarillo cambia de color. Es un efecto cíclico muy bonito, pero nadie sabe que tenemos dos pañuelos. Entonces, vamos metiendo el amarillo, sacando el naranja, el público grita... Se puede hacer a la inversa, metemos el naranja y sacamos el amarillo, el público grita... Pero lo que nunca podemos hacer es abrir la mano porque se descubriría el secreto. Pero ¿qué pasa si alguien se levanta de repente y me dice... ¡Mano! ¡Mano! ¡Abre la mano que tiene dos pañuelos! ¡Abre la mano que tiene dos pañuelos! Sin ningún tipo de problema. Yo cojo, voy sacando el amarillo, metiendo el naranja y le demuestro al caballero y a todo el público que solamente hay un pañuelo de color amarillo y ninguno de color naranja. Pero os estaréis preguntando, ¿y dónde está el pañuelo de color naranja? Ponte de pie. Oye, estamos un equipo de fútbol que hace deporte. Muestra que en las manos no llevas nada. Y mira lo que ha aparecido en el bolsillo de tu pantalón. En el otro. Hace un segundo estaba el pañuelo, ahora se fue. Si llega a aparecer ahí, te muere, ¿verdad? Hago magia, no milagro. Han entrado hasta los cabones. Si me aparezca aquí... ¡Madre mía! En realidad, el pañuelo naranja está dentro del amarillo que tú examinaste. Pero no lo vistes bien. Porque justamente en el centro hay un micro agujero, ahí está, que cuando lo doblo, es decir, justamente en el pliegue donde se dobla el pañuelo, es donde realmente los magos escondemos el pañuelo de color naranja. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¡Qué bien escrita! ¡Ah, por cierto! Por cierto, espérate, vamos a hacer una cosa. Se me ha ocurrido una cosa así, improvisada. ¡Mira! 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 ¿Vadís? Yo he visto por aquí las camisetas... ¡Ya! ¡Hasta una verdad! ¡Una de esas de mayor! ¡Mira, no se preocupe! ¡Hacemos así! ¡Ahí va! Bueno, mientras que Mati va poniendo la camiseta, necesitaría alguien que me ayudase rápido, alguien al que le guste el fútbol. No, 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 no. No, 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 no Vente por aquí, ponte aquí, venga, rápido que tenemos poco tiempo, ¿cómo te llamas? Pedro, igual que mi hermano Javier, Pedro aguanta el micro, ¿estudias o trabajas? Trabajos, muy bien Pedro, levantando España, así me gusta, Pedro, ¿de qué equipo eres? ¿Aparte de...? ¿De él? Barcelona. De Barcelona. Pedro, yo estoy de Madrid. Bueno, no te preocupes, porque, mira, por aquí me he comprado, hace poco ha sido en la Copa del Mundo, y yo pues, ¿os acordáis de pequeño cuando comprábamos los recortes para disfrazar al muñeco, las micas y demás? Pues yo tengo aquí algo parecido, Pedro. Pedro, te llamabas, ¿no? Buena memoria. Mira, Pedro. Vamos a hacer como una especie de muñeco personalizado. Yo tengo por aquí, Pedro, las canas, pero no entiendo mucho de fútbol. Venme diciendo al micro, ¿quién es? Pedro, micro, micro, Pedro. Ahí está. Messi. Messi. Mira, voy a ir pasando. Este es James, el que estaba en el Madrid. Cross, ahí sí llego. Mira, este es Luis Suárez. Neymar. Este, no sé quién es. Este es Salah, Salah. Este tampoco sé quién es. Pero yo tengo 10. Efectivamente, correcto. Bueno, luego tengo por aquí varias equipaciones. Ahí sí llego. Esta es la de Argentina. A ver. Esta, no sé, Alemania. Mira, Alemania, Brasil, Portugal, Camerún. En fin, varias equipaciones. Y luego, pues, tengo la parte de abajo, de las medias y demás, que, pues, montaría, digamos, el conjunto de la equipación. ¿Vale? Bien. Pedro, vamos a recuperar esto por aquí, porque vamos a montar un muñeco de la siguiente manera. Yo voy a ir pasando y cuando tú quieras me dices para. ¿Vale? Para, alto, basta, esto, lo que tú quieras. Me lo echo. ¿Vale? Pedro, me prepara. Venga. Micro, y cuando tú quieras me dices para. Venga. Cuando quieras. Pero cuando empieces, va. Para. ¿Aquí? ¿Ese quiere? Ah, mira, Fernando. Mira que sí. Bueno, vamos a por la camiseta. Venga. Muy bien. Para. ¿Aquí? Ronaldo de Brasil. Ronaldo de Brasil. ¿Te imaginas? Bueno, vamos por la parte de abajo. ¿Aquí? De Croacia. De Croacia. Bueno, Ronaldo, aquí va a salir la combinación. Ronaldo con la camiseta de Brasil, el pantalón de Croacia. Una combinación rara. Pedro, tú sabes que el juego era para que hubiera coincidido la equipación con la cabeza. Y ahora que hacemos, está aquí en las tardes. No te preocupes, Pedro, porque yo al principio, ahí traje un sobre. Cógelo, tráetelo para acá. Ese sobre, el único sobre que hay. Por aquí, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Y fijaros porque dentro, ¿hay algo más? Nada. Metí una predicción. Que diréis, bueno, Pedro va a parar por donde quiera, madre mía, lo que ha salido aquí. Pero fijaros que, justamente yo sabía que Pedro iba a escoger Cristiano Ronaldo con la equipación de la CID. Buen aplauso para Pedro. Gracias campeón. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Porque normalmente se dice que el deporte es para disfrutar. Las victorias, pues bueno, es secundaria. Pero si se gana, pues mejor. Y si se va ganando partidos y encadenando victorias, pues mucho mejor. ¿O no? Sí. En la valla ocurre lo mismo. Bueno, si vamos encadenando actuaciones buenas con este público tan bueno, pues mejor. Y hablando de encadenar, una de las primeras veces que yo vi magia fue en la tele a Pepe Carlos, que ya falleció. Él salía en un programa que era el 1-2-3, que los que ya tenemos una edad nos acordaremos, los niños no. Y salía haciendo un juego, que justamente lo tengo aquí, y quiero que alguien suba conmigo a realizarlo. Bueno, de nuevo, levantamos las manos a ver que yo vea, voy a ir ahora un poco hacia detrás. A ver. Es curioso que los que levantan las manos son los niños y los adultos, nadie levanta la mano. A ver, a ver que yo coja bien. El Batista, ¿quieres que salga alguien en especial? Levántate que tú mires y digas, me gustaría que salga... Sería un compromiso, ¿verdad? Bueno, a ver, lo voy a venir yo. Mira, por ahí me están señalando... Tú vas a llamar a... Ah, por ahí me están señalando... Bien, pero justamente delante de los niños hay uno que parece hijo, no me extrañaría que estuviese por aquí. Le damos fuerte aplauso y se mene con nosotros. Sí, sí, hombre. Vente por aquí. Sí, hijo. ¿De qué equipo eres? ¿Del Barça? Yo tengo una tontería. Vente para acá. ¿Cómo te llamas? Alejandro, mira, no tenemos mucho tiempo que perder. He hablado de encadenar victorias y demás. Y que el primer juego que yo vi, curiosamente, fue encadenando algo. Bueno, en cuanto lo saque, vas a ver de qué se trata. Alejandro, ¿qué tengo en mis manos? Una argolla. Bueno, tú eres del País Vasco, Alejandro, de por aquí. Una argolla. Un aro, Alejandro. Examina el aro, es sólido. Bien, tira algún agujero. Sí. Fíjate bien, Alejandro. Voy a coger otro. Y el juego se trata de encadenar. Igual que encadenar victorias, quiero que encadenes uno dentro del otro. Imposible, ¿verdad? Pues Pepe cogía los aros y los metía uno dentro del otro. Cogía dos. Pero yo voy a complicarlo un poquito más. Y lo vamos a hacer con... Contar conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Alejandro, tú vas a ser en este caso mi partener, que es la ayudante del mano. Ponte por ahí. Las manos hacia adelante. Así. Y vas a ser mi partener, partener, los aros. ¿Vale? En las dos manos, Alejandro. ¿Estás preparado? Voy a poner música. Y esto nos tiene que salir tal y como ensayamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 y más ah por aquí hay otro pequeñito tampoco puede faltar se hace cariño la mochila, nadie, muy bien, ya queda bien otros dos trocitos pequeñitos por aquí otros dos pequeñitos por aquí, vamos a ver si puedo arreglar la carta no puede faltar ningún trocito bien, ahí y atención, porque también hace falta un impedirte secreto hay algo en el papel por aquí, voy a coger un becherito y Chema, cuando prenda fuego, lo que sucede sí esto cómo va, tú no cocinas, ¿no? un becherito, esto es la vida del chilo venga, dale caña que va, eh seis de diamante busca la carta que te lo partimos no hay nada las desmulcarán cuando sucede la magia nadie se ha acercado a la mochila Chema, coge la mochila y trátela dime dime si tengo algo en mis manos nada, ¿verdad? pues atención, voy a abrir rápido la mochila una mochila que permanece en todo momento a la vista de todos Chema cogió una carta y dentro de la mochila, aunque no os lo veáis hay un plátano Chema ¿el plátano es normal? ¿sí? muy bien ábrelo no va rosca es normal es delante ¿qué hay dentro? el plátano atención ahora es lo imposible pégale un bocado y dime ¿qué hay dentro del plátano? ¿qué hay dentro del plátano? ¿qué hay dentro del plátano? pégale otro bocado es que te lo veas ¿qué es tu foto? tranquilo, Samir espérate que a lo mejor nos hemos equivocado de puntita dale la vuelta ya lo que había que empezar por abajo aparecer, aparece el juego solo que ha fallado una vez y esta es la segunda que lo hago dale caña ábrelo por la otra parte ahí atención pégale un bocado sí chiquito ¿qué ha parecido esto? ya se lo va a pasar que me he equivocado el plátano por el plátano de la bolsilla ahora sí, ahora sí Samir, puedes bajar la mano si quieres te puedo enlajar ah ábrelo y mira a ver este a la segunda ahora sí venga, rápidamente pega el bocado y ya se está rotando entonces a ver cómo te explico yo esto es que con el planteo de la bolsilla es que con el planteo de la bolsilla es que con el planteo de la bolsilla en alguna estamos bien, es que es con... ahora mismo sí, parece no, era algo ya pero si recordáis él al principio del todo él al principio del todo me dijo por la mañana ¿qué es lo que comes? hamburguesa y desde el principio ahí hay una caja se abandonan cógela cógela el pequeño ya te la van acá nadie se ha afectado a la caja y a que no sabe lo que hay dentro una naranja pero ahora viene lo misterioso es una naranja real déjame un principio porque tú cogiste una carta esta naranja ha permanecido en todo momento a la vista de todo el mundo y dentro de la naranja hay una carta aguanta la carta Chema voy a poner esto por aquí porque podías haber cogido cualquier carta pero justamente esta carta es el 6 del diamante pero esperad 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 porque ese amigo cogió un trocito entre todos nos olvidamos de él pero lo sigue teniendo en la mano y déjame para comprobar que ilimétricamente coincide con la carta gracias aplausos fuerte aplausos a Chema gracias Chema gracias Chema muchas gracias bueno y esto ha sido todo por mi parte espero que hayáis disfrutado mucho os veo muy buen día muchas gracias Gracias.